Muy bien. Buenas noches, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las distintas emociones y los pensamientos. Es un tema muy interesante para mirar temas como la toma de decisiones y también cómo resolver problemas de la vida cotidiana. Y precisamente hay una película que vimos esta mañana y que nos inspiró para hacer este trabajo. Me gustaría, Juan Sebastián, que tú hablaras un poco de esa película que vimos. ¿Cómo se llama? La película se llama Intensamente. Es una película muy bonita. Si quieren se la pueden ver. En la que las emociones están, en la que hay un niño que se llama Riley y todas sus emociones siempre actúan. Hasta que un día ella no encontrará bien sus emociones porque alegría y tristeza se van por el tubo de pensamientos. Correcto. Y ahí conocen a Bing Bong, el amigo imaginario de Riley. Pero al final Bing Bong y alegría caen al basurero mental. Y alegría alcanza a llegar gracias al tren de Bing Bong en el basurero mental y ahí su ciclo de la vida. Entonces, alegría vuelve por tristeza y juntas le quitaron las emociones. Le dieron una idea a Riley, le dieron que se vaya de casa, pero le quitaron la idea y así Riley pudo volver a regresar. Excelente apreciación. Así que es muy importante trabajar este tema porque lamentablemente en la educación, en todos los niveles, básica, media, superior, hay un gran énfasis en lo que se conoce los sistemas de pensamiento o las habilidades de pensamiento, las competencias. Entonces, inteligencia emocional, lo que también puede considerarse en otro contexto como inteligencia intrapersonal y que tiene que ver mucho con la forma cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo se dan eso y también la visión que tenemos de nosotros mismos. Y me parece que la educación tradicional a veces descuida, por no decir que casi siempre, el desarrollo de la inteligencia emocional. Y tenemos gente que es muy brillante en las matemáticas, en el lenguaje, pero que en el manejo de sus emociones tiene bastantes dificultades. Juan Sebastián, ¿tú qué opinas sobre controlar las emociones? Es muy importante, es muy importante controlar sus emociones, porque no controlar sus emociones significa estar así, no, no, estar como con una terrible actitud, estar feliz, triste, no, con miedo, con desagrado, con todas esas emociones. Es cierto, porque si tú no controlas tus emociones, vas a tener muchas dificultades en la comunicación y la comunicación es muy agresiva. Por ejemplo, en la película, Riley se enoja, se enfada con su mejor amiga, controlando sus emociones. Y en la vida cotidiana vemos cómo las parejas se separan, cómo se van a los golpes, a las puñaladas, a los tiros, a las guerras, simplemente por no saber controlar las emociones y por tratar de resolverlo todo por la fuerza. Y también está el tema de la comunicación que es pasiva, que es cuando algo nos molesta, pero no somos capaces de decir que nos enoja. Y esto también se va acumulando y con el tiempo puede ser letal, puede ser una bomba que en cualquier momento puede estallar y podemos perder amistades, podemos perder a las parejas sentimentales y demás. En ese sentido, Juan Sebastián, ¿qué piensas? Por ejemplo, eso puede no controlar tus emociones en cualquier edad. Por ejemplo, la niña de Riley empezó a descontrolar sus emociones como a los 11 años. La misma de nuestro amigo Francisco Javier Vera Manzanares. Al final, solo que está terminando la película, ya se va a terminar la película, ya cumple los 12, cuando ya se volvieron. No lo sé, la película aún así es muy bonita. Me gustaron todas las escenas. Y a ti. También. Pero me gustó mucho la escena en donde hablaban de pensamiento crítico, porque me parece que el pensamiento crítico aglutina diferentes sistemas de pensamiento, como el creativo, el analógico, el lógico. Papi, ¿qué dijeron esa palabra una vez en el tren de los pensamientos cuando ya estaban cerca de volver? Y esa vez que la dijeron fue cuando me gustó, porque me parece que son películas supuestamente infantiles, pero que tratan conceptos que pueden servir para cualquier edad. Y siempre he creído que el pensamiento crítico se puede desarrollar desde la primera infancia. Aunque, ¿cuál fue la parte que menos te gustó? En realidad me gustó todo, porque me parece que es una película muy bien hecha. O quizás, quizás algún detallado pequeño que no te gustó, por ejemplo. De pronto, a veces la película es un poquito lineal, porque va como muy cronológica. Me gustaría que hubiese sido más un juego con el tiempo, pero el resto me parece una película maravillosa, formidable, recomendable. Por ejemplo, una parte en la que se estaba complicando mucho es cuando Bing Bong y Alegría cayeron al basurero mental. O sea, si tú olvidas tu alegría, eso es terrible. Si, 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 si tú olvidas tu alegría, no volverás a ser alegre, y eso es terrible. O incluso, o incluso perder un amigo, como, como cuando, como cuando, como cuando alegría pudo, pudo salir del basurero mental, pero Bing Bong se quedó ahí. Y Bing Bong se murió, se desvaneció. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, esa otra parte. Sí, me parece que es la parte mágica. Cuando muere él, y esa es la parte más triste, pero uno también aprende que para poder valorar la vida hay que tener consciencia de la muerte y que somos seres finitos y que hay que disfrutar la vida lo que más se pueda. Eso que, eso que para mí él no se murió, solo se, solo fue olvidado de la cabecita de Riley. Ya está. Ah, sí. Porque, 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 porque se empieza a desaparecer sus partes. Él, él dice, lleva a Riley a la luna por mí y se desvanece. Esa como que es la parte más trágica de la película. Y es, y uno me ha dicho, ¿cuál es la parte que menos te gustó? Es esa. Pues, realmente, no una parte que me disgustara en particular, sino que me parece que esa parte es la más triste, pero no es la que menos me gusta, porque también hay que reconocer que la tristeza es una emoción y a veces puede trascender más allá de la emoción. Porque la emoción es momentánea y el sentimiento es cuando se perpetúa. Por ejemplo, primero se empieza con el deseo, la atracción, después con la pasión. Y así es como se construye el amor. Vale. Vale, entonces, esa fue la parte que más triste te pareció. Cuando se murió Bimbón. Sí, en Granada, sí. Bueno, ahora sí, quiero que hablemos un poco de algunos sentimientos y emociones. Sí, por ejemplo, emociones y pensamientos. Y también hablar de los sentimientos. O sea, ¿en qué momento las emociones se vuelven sentimientos? Esa sería otra de las cuestiones ahí, porque... Pensamientos o sentimientos. También sentimientos, sino que los sentimientos no los escribimos, pero hablar de las emociones también puede servir como prefacio para hablar de los sentimientos. Vale. Primero las emociones, las emociones de la película. Las primeras son alegría, tristeza, miedo, desgrado y furia. Después unas emociones que no están en la película, que no están. Pero quiero que tú hables de lo que tú opinas de esas. Bueno, estas emociones son las de la película. Son de las de la película. Vamos a compararlas con sentimientos. O sea, para que notemos la diferencia entre emociones y sentimientos. ¿Cuál es la número uno, Juan Sebastián? La número uno es alegría. De acuerdo. Por ejemplo, algunas personas dicen que la satisfacción es un sentimiento. Vale. Y que la euforia es un sentimiento. Pero, ¿sabes qué pienso yo? ¿Qué piensas? Que para mí también son emociones. Tanto la euforia como la gratitud. Ahora, la gratitud fácilmente puede pasar de ser una emoción a ser un sentimiento. Por ejemplo, si yo constantemente tengo gratitud por alguien, yo vivo eternamente agradecido con alguien. Entonces, ahí es cuando la emoción se vuelve sentimiento. Cuando trasciende el tiempo. Cuando trasciende la sensación. O sea, lo que tú sientes al instante. Igual pasa con el amor. Si tú te enamoras solamente un mes, realmente no es amor. Es algo parecido al amor que se puede concebir como ensoñación, ilusión, pasión. Amorío. Igual, igual no sé por qué, no sé por qué tú has estado en esas cosas, no sé por qué tú has, no sé por qué, igual quiero mencionar algo del amor. Menciona lo que quieras del amor. Por ejemplo, si yo estoy con una chica solo un día, eso es por ejemplo una aventura apenas. Es correcto. Tú has visto que en la Rosa de Guadalupe hay muchas historias de amor. Y que esas historias de amor dejan unas enseñanzas al final. Y por ejemplo, tuviste un capítulo en la Rosa de Guadalupe de una mujer que estaba casada con un hombre, pero lo dejó de amar. O sea, que realmente era un amor que no era verdadero, sino que era un amor momentáneo. Vale. Porque el amor verdadero debe durar hasta la muerte. Por ejemplo, el amor que tú sientes por un hijo, o por una madre, por un padre. Por ejemplo, tú puedes portarte mal y yo voy a seguir sintiendo amor por ti. En cambio, si yo siento amor por una persona y en un año ya no siento amor, sino que siento odio o siento indiferencia, realmente no es un amor verdadero, por eso el amorío, la aventura, el enamoramiento es diferente al amor como tal. Esa es mi opinión. Por eso son diferentes, porque es verdadero amor, es el amor para toda la vida. Por ejemplo, estar con un mes con una chica y después separarse de la chica, no es un amor tan largo. Por ejemplo, yo he creído que el amor está en uno mismo, o sea, lo que uno le brinda a la pareja, o a la madre, o al padre, o a los hijos, es una proyección de ese amor que uno siente por sí mismo. Por eso, en mi opinión, el primer paso para sentir amor por otra persona es tener primero amor por sí mismo. Te digo algo, mi mamá dijo algo. ¿Qué dijo tu mamá? Bueno, dice algo, que si tú no tienes amor a ti mismo, no puedes amar a los demás. Tu mamá tiene toda la razón. ¿Sabes cómo llamaban eso los griegos? ¿Cómo? Ellos lo llamaban el cuidado de sí, pero lo llamaban epimeleia, y los romanos lo llamaban cura sui. Vale. Entonces, ¿sabes en qué tiene que ver el amor con el cuidado? O sea, que para tú cuidar a los demás, tienes que aprender primero a cuidarte. Y para tú conocer a los demás, primero tienes que conocerte tú. Y si tú te cuidas y te conoces, tienes más posibilidad de amarte y tener autoestima. Pero tener autoestima no significa pisotear a los demás, porque si tú, para poder tener autoestima, tienes que hacerle daño a los demás, eso se llama soberbia. Vale. Papi, pregamos una pausa para ver comentarios que ya hay ocho personas. Sí, pues todavía no hay comentarios. Hay ocho personas que han reaccionado, pero todavía no hay comentarios. Vale. Y justo nos están viendo ocho personas. O sea, que han sido fieles, ocho personas. Vale. Pero ahorita teníamos nueve. Ah, bueno, alguien se tuvo que desconectar porque de pronto estaba ocupada en otras cosas. Vale, y ahora otros se desconectó. Sí, pero ahí se están conectando de a poquito. Lo importante es llevar este mensaje a las personas. Además, tú sabes que nuestros videos también los ven en diferido. Vale. Así que ayer, por ejemplo, al video en vivo reaccionaron dieciocho. Y luego en diferido reaccionaron catorce más. O sea, que hubo catorce personas que vieron nuestro video en diferido. Vale. Y a las catorce les llamó la atención el video porque le pusieron me gusta, me encanta, entre otros. Vale. Aparte, aparte, hay una cosa más. ¿Cuál? Y es que ayer también hubo como ¿cuántas? ¿Cuarenta y nueve? Cuarenta y ocho personas. Pero lo máximo. Sí, lo máximo que hubo fue cuarenta y ocho personas conectadas. O sea, que ayer hubo muchas. Sí, porque ayer lo compartieron en el grupo de la asamblea. Y en el grupo de la asamblea hay casi ciento cinco mil personas. O sea, hay más de cien mil personas y el video lo compartieron ahí. ¡Wow! Sino que en este momento nos están viendo poquitas personas porque aún no han compartido el video de nosotros allá. Pero apenas lo compartan, nuestra audiencia se va a quintuplicar como ayer probablemente. Vale, va a poner, va a poner, pueden llegar a cien. Sí, alguna vez llegué a ciento cincuenta, pero fue un día que a la gente le gustó mucho el video. ¿Sabes qué, Juance? Ya nos llegó el primer comentario de un amigo que se llama John Jairo Payán López. Es un amigo que también tiene un hijo. Y ¿sabes qué? Yo lo distinguí cuando tú eras un bebé. ¿Te acuerdas que por allá en el centro había una bebeteca en la Casa Barrientos? Sí. En la Casa Barrientos yo estaba contigo y tú tenías como dos años, casi tres. Y él estaba con el niño de él y allá lo conocí. Y nos hicimos amigos por el Facebook y todavía lo tengo como contacto. ¿Y cuál fue hace ciento ochenta horas o más? Ah, y quiero que le des un saludo a John Jairo y a Juan Marcos. Juan Marcos es el hijo de John Jairo. Dile hola, Juan Marcos. Hola, Juan Marcos. Hola, John Jairo. Pero veamos los comentarios. Hizo dos. Vea. ¿Sabes qué dice John Jairo? Vamos a leer el aporte del amigo John Jairo. Dice, el amor propio, el cuidado de sí, considero, son simultáneos al amor por los otros, las otras y los seres vivos, dado que nunca seremos proyectos humanos terminados, concluidos. ¿Qué piensas de la opinión de John Jairo? ¿Qué significa? Pues él está hablando del amor propio, de lo que te enseñó tu mamá, que también te lo he enseñado yo. O sea, que si tú te quieres a ti mismo, simultáneamente, puedes querer a tu mamá, a tu papá, y cuando estés grande, a tu novia o a la persona que comparta contigo. Vale. Ah, y ¿sabes qué dice John Jairo en el segundo comentario? ¿Qué dice? Maravilloso tema, en estas dos voces, lo celebramos. Estoy con Juan Marcos, mi hijo. Sí, esto hace parte de un proyecto que era personal hasta el pasado 16 de marzo, que era el proyecto de Universidad Nómada, y ya se volvió un proyecto colectivo. Se han unido 60 personas a acompañarme, y profesor John Jairo, espero que también se una a esta causa. Estamos ofreciendo 10 cursos gratuitos en Facebook Live por semana. Y Juan Sebastián es uno de los ponentes de nuestro proyecto, es el ponente más joven. Papá. Sí. Quiero preguntar algo. Dale, con confianza. Papá, ¿podemos continuar con las emociones? Ah, bueno, pero íbamos a la número uno. Vamos para la número dos. ¿Cómo dice la número dos? Tristeza. Bien. ¿Tú qué piensas de esa emoción? Bueno, la tristeza se representa, por ejemplo, ¿de qué? La tristeza generalmente... Se representa, por ejemplo... Con lágrimas. Con lágrimas. Por ejemplo, cuando tú te metes al Facebook, ves que hay una serie de emociones. Entonces, por ejemplo... Por ejemplo, aquí está, él me gusta, él me encanta. Él me divierte. Él me divierte. Él me enoja. Él me enoja. Esas son emociones. Él me importa. Me importa. Él me entristece. Sí, esos son emojis. Y esos emojis son hechos por emociones. Correcto. Entonces, la tristeza es, por ejemplo, que es... La tristeza se representa con lágrimas. ¿Qué no puede ser triste uno, por ejemplo? Cuando algo te sale mal y tú querías que te saliera bien, o sea... Sí, eso te da tristeza. Pero hay algo que te dé más tristeza. Por ejemplo, cuando tú pierdes una materia, o cuando una profesora, un profesor te regañan. O, por ejemplo, cuando tú estás grande y terminas con tu pareja. O, por ejemplo, cuando tú pierdes en un juego y tú querías ganar. Vale. Pero la tristeza es algo muy humano. Y está bien llorar. Claro, o sea, cuando tú quieras llorar, no tienes por qué retener las lágrimas. No está mal que tú llores de vez en cuando, porque cuando tú lloras, te liberas de esa emoción, te limpias y te sientes mejor y haces catarsis, como decían los antiguos griegos. Vale. Vale. Es, por ejemplo, algo que es mucho, pero mucha tristeza. Por ejemplo, cuando se muere un ser querido. Cuando se muere la abuela, el abuelo, el papá, la mamá. Por ejemplo, perder un ser querido. Y hay un asunto que esa tristeza se puede convertir en depresión. Por ejemplo. Y eso es lo delicado. Por ejemplo, en la película Intensamente. ¿Qué pasa en la película Intensamente? Que si recuerdas, recuerdas que estamos hablando de la parte más triste. Exacto. En la que se moría Bing Bong. Esa es la parte más triste. Por ejemplo, por ejemplo, Alegría, cuando estaba en la cima, vio el versículo mental y vio que Bing Bong se desvanecía. Y ella se dio cuenta que Bing Bong se murió. Así. Por ejemplo, eso genera tristeza. Exacto. Exacto. Pero lo importante es recibir el apoyo de tus seres queridos, de tus amistades. Igual. Y si estás muy triste, ya lo que se dice triste y deprimido, también puedes recurrir a ayuda profesional. ¿Cómo se llaman los médicos que alivian la cabecita? Se llaman psicólogos. Psicólogos. Ajá. Y los que alivian el resto del cuerpo, ¿cómo se llaman? Médicos. Doctores. Doctores o médicos generales. Exacto. Entonces los... Aparte... Sí. Aparte... Pero entonces Alegría, en vez de ponerse triste ahí, cuando se dio cuenta que Bing Bong se estaba desvaneciendo, antes fue por tristeza. Fue por tristeza. Y tristeza, y tristeza se estaba oyendo en una nube triste porque, pues porque como Alegría se ha habido del basurero mental, Tristeza creyó que Alegría se había ido hasta que apareció Alegría y al final terminaron en el cuartel general. Exacto. Así que la mejor forma de asumir la tristeza es tratar de tener calma, respirar profundo, tomarte algo que te caiga bien, una aromática, por ejemplo. Igual Alegría no se puso, no se hacen todavía llorar cuando se dio cuenta que Bing Bong se había desvanecido. Cuando estés deprimido, ya sabes que tienes que tranquilizarte, escuchar y aprender. Y continuemos con miedo. Ah, ¿tú quieres hablar del miedo? Sí. Ya se sabe, el miedo es cuando tú estás asustado por algo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿hay algo que te da miedo? A mí me da miedo morir sin verte crecer. Oh. Sí, o sea, la muerte no me da miedo porque sé que es inevitable, pero sí me da miedo morir, entre comillas, joven o morir antes de cumplir lo que sueño y por lo que estoy luchando día a día. No, ¿te da miedo la oscuridad, por ejemplo? No, me encanta la oscuridad. De hecho, no apagamos el bombillo y antes lo hacíamos. Ah, sí, pero así es bueno porque de pronto si no se nos apaga la lámpara ya no queda tan feo el video. Así que vemos con la luz solamente el foco. Y también me da miedo morir de una manera traumática, por ejemplo, morir torturado. O me da miedo... Morir engañado, por ejemplo. Pues aunque igual si muero engañado no me doy cuenta. Por ejemplo, ver morir un ser querido también me da miedo, sobre todo si es un ser querido que tiene menos edad que yo. Por ejemplo, me da miedo cuando alguien saca un arma, un cuchillo, porque si siente la muerte, siente que todo se va a acabar. Cuando alguien lo atraca a uno también me da miedo. Pero, ¿sabes qué decía un profesor mío de lingüística que ya murió? Bien. Llamado Mario. Él decía, el miedo es un ruido psíquico que hay que eliminar. Porque él comparaba mucho el miedo con el sufrimiento. Él decía, el sufrimiento se puede evitar, el dolor no. O sea, el dolor es lo físico, es cuando tú te aporreas y te raspas. Pero el sufrimiento es cuando tú tienes algo que te afecta mentalmente. Vale, igual, 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 el miedo intensamente, solo se pone nervioso cuando una cosa es aterrora. Por ejemplo, ya que la alegría y tristeza no estaban en el cuartel general, miedo se tuvo que encargar de los sueños. Y la alegría y tristeza tenían que despertar a Raylila, tuvieron que despertar con un susto. Y eso también asustó a miedo. Ah, ¿y tú qué le tienes miedo? A la oscuridad y a las personas raras. ¿Y qué es una persona rara para ti? Es una persona como que misteriosa, como malvada. Ahí también se puede sentir como que la muerte de alguien. ¿Y no te gusta ver cuando aparecen narcotraficantes en las series? Ajá. ¿También les tienes miedo a los narcotraficantes? Ajá. Sí, lo más importante es evitar que el miedo se convierta en pánico. Porque el pánico ya es un exceso de miedo. Es cuando tú ya tiemblas y ya casi que te da un ataque al corazón. Por ejemplo, por ejemplo, había veces en las que, por ejemplo, la abuelita habla y yo, no sé por qué yo a veces me salto demasiado. Si hago por un segundo, por ejemplo, si veo algo aterrador, si creo que algo es muy aterrador y termino siendo algo que no es aterrador, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, unas veces la abuelita habla un poquito fuerte y yo, yo me he sobresaltado porque creí que y me he ido, y he brincado y a veces hasta he temblado, yo de verdad no he temblado así porque yo quiero así, como en este momento, sino que no sé cómo, es que a veces, a veces uno puede temblar cuando tiene miedo y se le mueve el cuerpo así. Hay tres niveles. El primero es el temor. El temor es como una prevención. El miedo es cuando tú ya sientes la adrenalina y sientes que algo malo va a pasar y huyes. Y el tercero es el pánico. Y el pánico, cuando tú ya estás pero cagado, el miedo y ya estás temblando y... Y ya temblas y corres rápido. Y ahí sí, tu sistema nervioso está jodido. Son tres niveles muy diferentes. Juan Sebastián, ¿y qué otra emoción quieres tratar? ¿Cuál sigue en nuestra lista de análisis? Desagrado. Ah, bueno. ¿Y qué piensas de esa, Juan Sebastián? Bueno, desagrado es una emoción muy fastidiosa. Muy fastidiosa. Especialmente en la película. Que la película es por ahí... Si se le ocurre una idea, una idea, alguna emoción, dice... O, por ejemplo, O, por ejemplo, cuando... O, por ejemplo, cuando... O, por ejemplo, cuando alguien hace algo y le sale mal. Por ejemplo, cuando enojo, tiro una silla para... Por ejemplo, cuando enojo, tiro una silla... Tiro una silla... Para hacer algo. Por ejemplo, para que la máquina de emociones no se dañara. Entonces, entonces desagrado y dice... ¡Ay! Eso fue muy útil. ¡Ay! Eso fue muy útil. Así todo, con todo fastidioso. Sí, tienes razón. Y sabes que me parece muy particular ahí. Que a veces, en algunas teorías, más que hablar de desagrado, hablan de asco. Y sobre todo, cuando tú comes algo que no te gusta, tú haces un gesto de asco. Y eso también es una emoción. Vale, es así. Por ejemplo, ¿tú a qué le tienes asco? No lo sé. A la mierda, a los orines, a la mortecina. ¡Ey! ¡Ey! Está bien. Igual... 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 La película... La película... Ray... Ray y la niña... Niña... Su emoción desgrado, se descubrió que a Rayleigh no le gustaba el brócoli. Y le daba asco. Asco, por ejemplo. Por ejemplo, era de las cosas que le daba miedo a Rayleigh. Comer brócoli. ¿Cómo no me gusta la sopa de frijoles? Porque yo no la como. Y tampoco te gusta el huevo. Por ejemplo, a mí me da asco la chunchurria. Una vez me dio por comer, y casi me vomito. ¿Qué es la chunchurria? Es una comida que venden... Un frito que venden en la calle que huele fuerte y horrible. Y sabe horrible también. Y otra cosa que no vuelvo a comer es hormiga culona que cuando estuve en Santander comí y casi me vomito. Yo me sentía como comiendo cucaracha frita. papá, papá y... si te dé asco a mí puede que no me dé asco y viceversa. papá y... Papá y... ¿Cómo que... ¿Cómo que color? Miga. Ah, ¿y sabes algo muy curioso? Que, por ejemplo, cuando uno se tira un pedo, a uno no le huele tan maluco. En cambio, cuando la que se tira el pedo a la otra persona, a uno sí le huele maluco. Y hay unos pedos que son más olorosos que otros. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Luis XIV, el rey absoluto de Francia? Sí. Que lo tenemos en uno de nuestros libros negros. Ajá. Luis XIV dice en algunas fuentes que era muy pedorro y que sus pedos olían asquerosos. Imagínate, Luis XIV, tirarse un pedo y que uno no pueda decirle nada porque es el hombre más poderoso de Francia. O imagínate que es un pedo frente a la emoción es desgrado. Sí. Y ¿sabes qué era lo peor? Que tú ya lo sabes. Que Luis XIV no se bañaba. Era piojoso. Y tú, y tú no sé porque a veces por charlar, por charlar y a veces tú dices que es ironía de que, de que tienes piojos, no te bañas. Por ejemplo, hoy te bañaste a las cinco de la tarde. Ah, pero no importa la hora que uno se bañe con tal de bañarse porque estamos en un día festivo prácticamente. Aunque realmente no es festivo pero es como si lo fuera y también uno tiene que lavarse bien los dientes, echarse un dosorante en los sobacos porque imagínate que tú vayas a besar a la chica que te gusta y que diga, oh, esa boca te huele a mierda, a mortecina, a orina. Así como pasaba en un capítulo la rosa de Guadalupe. ¿Qué fue hoy? ¿Tú qué piensas de eso? De los malolientes. Bueno, tapense los narices porque estamos en desgrado y es un poco un poco desagradable porque es totalmente fastidiosa y no le gusta nada que no le agrade. Sí, Pablo López hizo un comentario acá. Tenemos 63 conectados. Ah, no, 58 ya. 58, eso es un récord de ayer. Pablo López dice que la época de la revolución era un asco. La gente cagaba hasta en las calles. Vamos a dar una opinión sobre esta concepción del asco porque sabemos que la revolución higienista es burguesa. El asco es parte del desagrado. Es de la emoción del desagrado. Pero sabes que lo que dice el compañero está demostrado en un libro de Dominique Laporte que se llama Historia de la Mierda y en ese libro te explican cómo cagaba la gente en todas las épocas. Papá. Con retretes, también cuando se limpiaban con plantas. O sea, ¿tú sabías con qué se limpiaba la gente la mierda cuando no existía el papel higiénico? ¿Con qué? Con plantas, con peinillas, con los dedos. Entonces, era una época bastante asquerosa para nosotros, pero para ellos no. Para ellos era normal no bañarse o cagar en la calle y por eso Francisco I que era un rey francés sacó un edicto en donde instaba a los parisinos a que amontonaran la mierda en su lugar. Ya pudimos cambiar esta emoción esta emoción me está pesando. Pero déjame terminar con la idea. Déjame terminar la idea. Está bien. Gracias porque esta emoción me es... Te está dando asco. Así es que estoy logrando justo lo que me había propuesto hacerte dar asco. Pero es que es verdad cagar en la antigüedad era algo público y lo privatizaron. Así como han privatizado la salud, la educación de manera paulatina también privatizaron el acto de cagar. O sea, cagar era algo público se hacía en retretes luego se inventan el sanitario se inventan el papel higiénico y se da algo que se conoció en la historia como las revoluciones higienistas y a partir de ahí se crearon nuevos imaginarios y por eso se creó la cultura del asco. Ya cualquier cosa puede ser asquerosa porque es una sociedad burguesa higiénica una sociedad llena de cosméticos y con un nuevo criterio de belleza. ¿Podemos mojar por favor? Sí, claro ya este pedacito lo podemos... Ah, ¿sabes qué? Nos llegó un comentario de Pablo y otro de Felipe ¿sabes qué dice Pablo? Sí, sí. No le ponga a ver eso no, yo no le pongo a ver eso o sea, él lo ve sino que en donde la mamá lo ponen en RCN y él se ve capítulos pero yo lo utilizo para que él aprenda valores Es serio, papá yo nunca me lo veo por RCN nunca, nunca, nunca Ah, pero tú me dijiste que tú lo habías visto una vez por RCN o fue... ¿qué me mentiste? Un... muy poquito Ah, pero mira que sí te lo has visto por RCN como... como tres veces apenas eso no hay por qué llamarlo eso no hay por qué llamarlo que me lo veo todo... ¿qué me lo veo? Yo utilizo la Rosa de Guadalupe para explicarle temas complejos temas como la muerte el suicidio temas relacionados con la toma de decisiones con relaciones de pareja con bullying acoso sexual porque si uno no habla con los niños estos temas desde los 7, 8 años va a llegar un momento en que alguien los va a hablar o va a llegar un momento en que alguien le va a hacer bullying o alguien va a tratar de abusar sexualmente de él entonces si bien es cierto yo no comparto ese imaginario católico que a veces tiene la Rosa de Guadalupe yo creo que cualquier obra por entre comillas basura que sea sirve para educar a los hijos y con cualquier obra se puede desarrollar pensamiento crítico pensamiento analógico pensamiento creativo pensamiento sistémico que ahorita en la segunda parte vamos a hablar de ese tema y por eso desde justifico y sabes que dice Felipe Triana otro muchacho que comenta por aquí dice que el asco puede ser algo cultural es que en efecto lo que yo pienso y lo que he leído es que el asco es una construcción cultural no podemos nos enseñan a odiar ciertos olores eso es algo creado y yo estoy de acuerdo con Felipe ay ah bueno sabes que dice ay no enfadando mucho ah pero espera esperate un momentico yo atiendo a Pablo sabes que dice Pablo los abanicos no fueron usados para el calor sino para los malos olores mira que ese dato es histórico y es muy interesante o sea que tú has visto que los abanicos se utilizan para dar viento y para diezmar el calor y en la antigüedad incluso en la edad media también se usaban para esos malos olores y tú todavía puedes encontrar testimonios de gente que va a París Francia y todavía se siente esa pestilencia todavía se siente ese ambiente de olores bizarros que se veían en el antiguo arreglín gracias gracias queremos continuar con la demora siguen furia ah o sea que te dio furia viste que te están dando todas las y todas a veces te enojas mucho y empiezas a gritar y alzar la voz y a tapar la boca si ves que tú estás dejándote llevar de tus emociones y tienes que aprender a controlar tus emociones así ah bueno cuéntame ¿qué te hace dar rabia a ti? bueno ¿a qué me hace dar rabia? ya es es ¿qué es lo que más te enoja a ti? me hace me hace la rabia por ejemplo que se te daña algo que te guste mucho ¿o qué? no algo que sí me hace la rabia ¿qué? ni te acuerdas ¿cómo que no me acuerdo? sí porque te estás olvidando de lo que te hace te da rabia por favor dímelo ¿a ti te da rabia por ejemplo que algo salga como tú no esperas? ya aprendiste a perder porque cuando jugamos parqués cuando jugamos fútbol cuando jugamos dominó y tú pierdes no te enojas cuando estabas más pequeño de seis cinco años y te daba rabia perder pero ya aprendiste que en el juego se pierde se gana se empata hay una pregunta hay una pregunta pregunta lo que quieras nuestros estudiantes una pregunta sobre nuestros estudiantes ¿saben perder? eso se lo tienen que responder ellos mismos si lo quieren compartir ellos son los que saben si saben perder o no yo cuando estaba pequeño yo no sabía perder yo perdí un partido de fútbol o me metía en un gol y yo me ponía a llorar y me parece que yo me tardé más tiempo en aprender a perder que tú tú aprendiste a perder a los seis años y yo aprendí a perder como a los diez años y es más todavía me cuesta perder y eso es muy importante en la vida porque ¿en serio? ¿en serio no lo dices? porque mira ese hombre que perdió a su esposa casi la mata a golpes ¿viste esa historia? ese hombre no sabe perder o sea un tipo viejo de treinta años y no sabe perder o sea uno tiene que aprender a perder amores tiene que aprender a sanar eh em 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 papá ya nos respondieron comentarios como por ejemplo si saben perder pues eso no lo he visto porque se me cayó aquí la red un poquitico pues no se me cayó el sistema sino se me cayó la pestaña estoy tratando de restablecer el retorno porque porque si no porque si no se nos cae la grabación y decimos ah necesitamos parte dos por ejemplo si yo me enojo porque se nos cae la grabación yo tengo que resolver algo y yo soy consciente que a mi me da rabia que se me caiga internet y eso es no saber controlar las emociones o sea que uno toda la vida tiene que luchar para aprender a controlar sus emociones después papá ¿qué? voy a voy a hablar voy a hablar sobre ya voy a yo no voy a hablar más sobre las emociones emociones termino de hablar bien calma bueno ¿qué tienes para decir de esa calma? calma es cuando tú estás tranquilo aunque es igual la alegría pero está bien no es igual no es igual porque tú tú puedes estar calmado sin estar alegre pero son correlacionadas o sea si tú estás calmado tienes más posibilidades de estar alegre y si estás alegre se supone que estás calmado pues aunque hay excepciones también también puede darse que que tú estés calmado y no estés alegre o que estés alegre y a veces estés desesperado por estar más alegre también puede darse bueno bueno ya hablé sobre las emociones que yo conozco yo creo que esa sorpresa no es ninguna emoción ni las demás que siguen así que gracias ay no 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 pero por ti me apagaste la luz ¿qué? no así viste me apagaste la luz parece que por eso es importante el foco sí me apagaste la luz parece que por eso es importante el foco bueno te voy a explicar por qué la sorpresa es una emoción la sorpresa la diversión la inspiración el remordimiento la sorpresa es una emoción porque te permite cambiar de estado de ánimo y porque es corta porque cuando una emoción se hace larga y tiene cierta carga simbólica se va volviendo un sentimiento a ver tú dices que la diversión tampoco es una emoción a mí me parece que sí porque en la diversión entra el humor la sátira la risa la ironía por ejemplo tú dices que la inspiración tampoco es una emoción claro que es una emoción porque tú te motivas a hacer algo simplemente de la nada ¿sí o no? disculpa no te escuché pero gracias ah no 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 si es que ya estás muy grosero y el remordimiento es cuando te arrepientas de haber dejado la clase tirada de las emociones por dejarte llevar de las emociones está bien mentira no ya cumpliste tu parte yo ya voy a compartir la mía está bien y les voy a explicar y les voy a explicar que es la deductiva el deductivo el pensamiento deductivo ¿sí? tú vas a explicar que es el pensamiento deductivo bien pues y les explicas es no saber es no saber es no saber es no saber emociones necesito creer que no son emociones y que tu papá te diga que sí son emociones eso es el deductivo vea tú tú estás confundiendo el pensamiento deductivo con las emociones y eso eso es bueno así que así que me voy hasta luego ah ¿sabes qué? llegó un comentario de Karen García un saludo para ella ¿sabe qué nos dice Karen? yo pierdo desde que tengo uso de razón y aunque considero que acepto la pérdida sí me produce desencanto y muchas veces rabia muchas gracias Karen por compartirnos el punto de vista me pregunto si se le da rabiosa sí ella dice que sí le da rabia perder aunque ya lo acepta más que antes ¿y cuándo aprendió a perder? ella dice que aprendió a perder ya pues cuando se volvió adulta ¿es en serio? después de los 28 y ¿sabes qué dice Pablo López? dice vea Maturana dijo que perder es ganar un poco pero es mentira uno debe aceptar la derrota así duela y queme pues yo entiendo la frase de Maturana como que si uno pierde logra una enseñanza y esa enseñanza le ayuda a mejorar para tener mejor posibilidad la próxima vez de ganar o ser más entre comillas competitivo aunque sobre ese tema de la competitividad hay algo que es bastante polémico porque a veces uno puede ser competitivo y volverse soberbio y ahí es cuando se vuelve maluca la cosa siéntate ahí para que no te hagas acorriar siéntate ahí en la silla tuya disculpen soy el señor Buck hice todo y creo que y creo que esas emociones no son emociones entonces que son soy el señor Buck soy el señor inteligente porque los libros te hacen ser inteligente así que sé que eso que esas emociones no son emociones esperate gracias gracias al ser el señor Buck esperate que hay dos comentarios que no he logrado leer mira Karen García dice que estás muy bello Karen García dice que estás muy bello Mateo Calderón dice la cuestión sobre el condicionamiento psicológico con respecto a los malos olores y con respecto a lo vulgar se da en la antigüedad o a partir de la modernidad esa pregunta es bastante difícil pero en ese libro de Dominique Laporte que se llama Historia de la Mierda ahí se habla que desde el siglo XVI en el reinado de Francisco I la época de Ravelé el que escribió Gargantú y Pantagruel desde esa época se sentía ya una contaminación terrible de las heces fecales porque la gente tiraba la mierda por la ventana entonces Francisco I sacó un edicto en el que estaban los parisinos para que amontonaran la mierda en sus casas y así pudiera evitarse que se fueran contaminadas así que me parece que en la época del siglo XVI ya había una concepción psicológica del asco y de los olores y ya se estaba notando que era necesaria una revolución higienista como en efecto se hizo esa revolución que inventa el papel higiénico que inventa los cronéticos y que viene con la revolución francesa bien dice Diego Manco yo sé perder pero ahí cómo me duele qué bueno la sinceridad Diego sabes qué dice Felipe Triana dice creo que nadie aprende a perder completamente siempre habrá algo más que la ira más allá de la razón por ejemplo la muerte es algo inaceptable en la mayoría de los casos si es que perder la vida por ejemplo o ver que un ser querido pierde la vida por ejemplo cuando uno tiene una enfermedad terminal eso es duro porque uno tiene que aceptarlo y cuando un ser querido tiene una enfermedad terminal o cuando muere de repente cuando muere joven todo eso es complejo esto sí que me parece interesante como soy el señor Buck te puedo pasar uno de mis books para que te des cuenta que esas emociones no son emociones aquí tienes mi book ¿sabes qué nos falta? nos falta hablar del remordimiento por ejemplo tú te vas a arrepentir ahorita de haber saboteado la clase y vas a decir ay no yo hubiera disfrutado más esas clases y no hubiera puesto tan cansado en serio mentiras que no de verdad ay cuida te aporreas ahí ay quiero volver a salir y vamos a ver si vuelvo a apagar la lámpara ah pero mira que volviste eso significa que tuviste la emoción del remordimiento aparte aparte les digo algo el remordimiento no es una emoción ni lo intentaste con un book que un book eso ni que un book es un libro pero la palabra book es una eso significa el libro en inglés cuando tú tengas por ahí unos 15 años yo creo que vas a comprender lo que es un remordimiento y vas a saber que es una emoción eso ya lo veremos genio ah estás todo irónico ah este de raquitos es un personaje vamos a hablar un poquito de los sistemas de pensamiento para que redondiemos esta sesión y es cierto que esto ya tiene otro nivel pero hay dos concepciones que se enfrentan la de Piaget y la de Vygotsky porque Piaget dice que los niños tienen un pensamiento lineal es decir que un niño de 7 años todavía no tiene un pensamiento lógico pero me parece que yo estoy más de acuerdo con Vygotsky con el concepto de zona de desarrollo próximo a veces un niño de 7 años puede tener mejor pensamiento lógico que alguien de 60 o de 70 porque sabe deducir errores de lógica falacias sofismas paralogismos claro porque los niños somos los más inteligentes del mundo bueno aunque eso ahí puede considerarse una falacia pero llevada por la emoción del niño igual voy a volver a ponerme mi book para volver a ser el señor book venga para acá señor book para que expliquemos los sistemas de pensamiento yo soy muy inteligente porque leo books y cuidado cuidado te acordás ahí voltea por acá por acá por acá si siento que aquí eso creo que me senté en tus piernas en tus piernas bueno vamos a hablar de los sistemas de pensamiento ahora si bueno aunque 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 un book no es un perfecto book pero no importa la pregunta es o sea un niño no desarrolla el pensamiento deductivo de regla caso conclusión espérate que estoy hablando entonces un niño de pronto no desarrolla un silogismo todavía pero si tiene algunas leyes de inferencia y algunas leyes deductivas inductivas y abductivas en su pensamiento porque a veces ellos razonan también de lo general a lo particular de lo particular a lo general a veces también terminan con pregunta por ejemplo me parece que el pensamiento que más se desarrolla en los niños es el pensamiento abductivo que es el de los detectives porque la abducción tiene que ver mucho con resolver acertijos y los niños cuando tienen cierta edad son muy hábiles para resolver acertijos déjame como tú déjame mi book por favor ahora quiero descansar gracias igual igual ah pero hablemos un momentico de genial está bien ¿tú qué opinas de los acertijos de genial? es muy misterioso así que por favor ponen sus sombras de detective que voy a hacer que les voy a contar todos los acertijos de genial esto les puede demorar dos treinta horas así que por favor sean pacientes empieza número uno sí ¿cuál es el acertijo número uno? ¿quién es más bobo? ¿quién es más bobo? ¿mi papá o yo? respuesta mi papá excelente acertijo ahora di otro otro acertijo bueno está bien está bien ¿quién es más bobo? ¿mi papá o yo? otro otro diferente no mi papá está bien tercer acertijo ¿quién es más bobo? ¿quién es más bobo? ¿mi papá o yo? mi papá ¿cuánto acertijo? ¿cuánto acertijo? estás divirtiéndote y eso me gusta porque esa es la emoción favorita mía la diversión la alegría eso no es una la diversión no es una emoción borra de inmediato esa sorpresa y esa diversión de una y continuemos otra cosa muy interesante es el pensamiento empírico el pensamiento empírico no, tranquilo les voy a signar el cuarto acertijo ¿quién es bobo? ¿mi papá o yo? ah, no ya está ya está muy quemado con eso ya cambia se estarrayó el disco ya cambia de discurso hijo estás violando las leyes de la lógica porque te estás dejando llevar de la emoción y todo eso está organizado ah, tienes sueño ah, sí, sí no, no, no bueno, otro pensamiento que se da mucho en los niños el pensamiento analógico acertijo número 1800 hey, Daniel Ricardo un saludo yo, mi papá Pablo ¿sabes qué dice? ve, no es por nada pero deberíamos algún futuro hablar sobre las culturas europeas y tratar sobre mi futura tesis por si te interesa exámenes de genes que dicen que la eugenesia del siglo XXI Pablo, excelente ese tema de la eugenesia y sobre el tema de las culturas europeas me parece que eso podría caber en nuestro proyecto de Universidad Nómada en particular en los cursos de historia no, si hay ladra no importa lo importante es que no se nos vaya a caer la conexión lo importante es que él no nos tire la conexión porque si él no le tira la conexión cogemos echamos al perro de esta casa ah, perdón de esta habitación ah, perdón de esta vida ah, perdón 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 pero qué cosas estoy diciendo de este mundo ah, perdón perdón ah, olvidé que aprovecha de que mi papá me está molestando pero voy a saber el señor Book jaja ¿de dónde sacaste eso del señor Book? soño bueno como los libros que en inglés dicen Book te hacen muy inteligente decidí ser más inteligente que tú con este libro ah, bueno pero vamos a hacer una cosa que el otro día nos compendientes que es el desarrollo de pensamiento desde las ironías está bien entonces vamos a mira la primera ironía es hijo estás muy gordo esa es la primera ironía la segunda ironía ¿cuál es la segunda ironía? que yo que yo me voy a quedar en esta clase ah, la segunda es que te vas a quedar excelente ironía ¿y sabes cuál es la tercera? ¿cuál? que voy a terminar la clase ya ¿y cuál es la cuarta? la cuarta ¿sabes cuál es? ¿cuál? que 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 como dices que dices que vas ya vas a terminar que vas a terminar la clase ya o sea que o sea que no la vas a terminar porque te falta mucho está buena y la quinta ¿sabes cuál es? listo Pablo yo te mando el mensaje para que hablemos de ese trabajo y para que hagas parte del cuerpo colegiado en el proyecto Universidad Nómada ya hay más de 60 personas unidas así que vamos a tener grandes posibilidades de seguir fomentando la educación popular de hacer en Colombia lo que Michel Onfray realizó en Francia con la Universidad Popular de Caen estamos dando 10 cursos gratuitos por semana en Facebook para que quienes estén interesados cursos de historia de biopolítica de inglés también cursos de literatura cursos relacionados con un tema muy polémico que es el enfoque de género que realmente hay personas que consideran que es un tema quemado pero que me parece muy importante para pensar también la masculinidad no solamente las feminidades también hay un curso muy interesante los miércoles sobre el señor Álvaro Uribe Vélez desde una mirada crítica invitamos uribistas antiuribistas hablamos netamente de temas académicos argumentos rigurosos debate con altura pensamiento crítico deliberativo y este curso que tengo con el niño que es de pensamiento crítico que a veces funciona cuando está de buen humor y a veces lo sabotea pero es un curso que hemos dado a veces los viernes o los sábados alza la manito por favor ah pero ven ven que sigamos con las ironías quiero una ironía eso es lo que quería decir papá ahí tengo una ironía ¿cuál es tu ironía? tiene papá sí te quedaste con el computador bueno porque yo me lo robé está muy bien ahora lo puedo apagar apágalo si quieres y te vas a quedar sin retorno y después y después no porque ya tengo el retorno aquí no es que ya me están haciendo los comentarios acá ya le moví la cosita aquí para seguir el retorno pero eso no bueno vamos a tratar de concluir esa sesión en la primera parte hablamos de las emociones mi hijo puso unos ejemplos de la película intensamente y las cinco emociones que se trabajan ahí y en la segunda parte la idea era hablar un poco de los sistemas de pensamiento pero me parece que esto requiere una clase completa por ahora solamente les digo que es importante estudiar la teoría de Vygotsky la teoría de Piaget la teoría de Ausbel las teorías cognitivas porque así podemos comprender mejor los diferentes sistemas de pensamiento el pensamiento lógico el pensamiento analógico el pensamiento creativo el convergente el divergente el pensamiento que tiene que ver con lo empírico el pensamiento que tiene que ver con el tema sistémico el deductivo el inductivo el abductivo el transductivo y también el pensamiento sistémico y el pensamiento dialéctico al ser el señor Buck les quiero recordar algo que no estábamos en las ironías así que muy bien al ser el señor Buck soy muy inteligente así que Buck significa libro porque yo soy muy inteligente y sé inglés bueno Juan Sebastián no soy Juan Sebastián soy el señor Buck bueno señor Buck despídete la gente hasta luego diles que muchas gracias que los que quieran saber más del proyecto Universidad Nómada me escriben los meto en nuestro cuerpo colegiado queremos llegar a ser por lo menos tres mil seiscientos en este momento somos sesenta entre estudiantes voluntarios profesores somos veintinueve no no pero somos sesenta en el grupo de whatsapp y acá en este momento hay veintinueve personas conectadas les agradezco mucho la sintonía en la primera parte se estaba portando mal ahora se está portando bien entonces última ironía aparte de esa espero que vean la repetición para que vean cuando se portó mal la primera parte del video los primeros treinta minutos se portó muy mal en los últimos veinte minutos se ha portado excelente se lo ha tomado todo en serio aunque sea la última ironía aunque esa sea la última ironía hay una última más ¿cuál? están a salvo nuestros estudiantes jajaja 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 y la próxima semana vamos a empezar un curso nuevo que tiene que ver con los docentes de cátedra o sea cómo dignificar la tarea de docentes de cátedra o sea cómo es posible que nosotros seamos el 80% de la universidad de Antioquia y que tengamos unas condiciones contractuales y laborales tan paupérrimas o sea somos nosotros los que estamos sosteniendo académicamente la universidad porque de 10 cursos que se dan en la universidad de Antioquia 8 los damos docentes de cátedra entonces me parece que es el momento de exigirle al gobierno nacional a la gobernación de Antioquia y a las demás entidades que inviertan más en educación y que no nos dejen desempleados a los docentes de cátedra cuatro meses que no nos dejen sin salud me parece que hay que protestar pacíficamente así sea en redes sociales y hay que apoyar a esos profesores que están sin contrato que apenas tienen un curso que los expulsaron con motivo de la crisis sanitaria hay que apoyar el sindicato que tenemos de docentes de cátedra ver que es una causa justa voy a montar un curso de 100 horas sobre la docencia de cátedra en diferentes países del mundo y particularmente en Colombia voy a montar un curso solamente para que nos unamos somos 5 mil somos 5 mil docentes de cátedra en la universidad de Antioquia déjame hablar hijo ahorita ahorita nos despedimos mira hijo somos 5 mil docentes de cátedra en la universidad de Antioquia si todos nos uniéramos podríamos exigir condiciones realmente dignas de contratación así que si usted es docente de cátedra o si usted es estudiante y tiene amigos o tiene sensibilidad y solidaridad con el tema de la docencia de cátedra le invito a que me inscriba para que nos empecemos a unir y para que reunamos por lo menos 2 mil 3 mil docentes de cátedra yo sé que los 5 mil es imposible aunque se puede dar pero a muy largo plazo pero por lo menos unirnos mil docentes y empezar a exigirle a todas las autoridades competentes a todos los gobiernos empezando del nacional pasando hasta el departamental y también esa burocracia que hay en la universidad de antioquia ese sistema neoliberal que nos tiene prácticamente aguantando hambre eso es lo que quiero yo que nos integremos y por eso va a crear un curso en la universidad nómada que se llama dignificación de la docencia de cátedra les agradezco mucho su atención John Jairo feliz día Pablo bienvenido al proyecto Daniel también Juan Sebastián despídete de nuestra gente diles chau amigos chau amigos y como ya saben gracias por el apoyo y como ya saben la ironía nos estamos viendo que esta noche hay curso mañana hay curso mañana tenemos dos cursos uno en la tarde otro en la noche y el que quiera que le mande la programación semanal se la mando un abrazo muy especial y nos vemos luego hey señor Buck despídase chau aparte de ser señor Buck les voy a ya saben la ironía que están muy a salvo aquí chao que estén muy bien